Federico Barocci, la natividad. Formado inicialmente en Urbino, Barocci conoció en Roma la obra de Rafael así como la del manierista Tadeo Zúcaro. Es probable que en una estancia posterior en Parma conociese también la obra de Correggio. En 1597 realizó esta pintura para Francesco María II de la Róvere, último duque de Urbino. Después de varios años sin pintar, demostró estar en posesión de un estilo muy personal que sintetiza todas las influencias mencionadas y que se desarrolla mejor en obras de pequeño formato y carácter íntimo. Barocci muestra gran sensibilidad para el tratamiento de las luces, un exquisito colorido de raíz veneciana y una notable veracidad en el tratamiento de los cuerpos en el espacio. Todos estos componentes vienen a configurar lo que se ha llamado naturalismo místico, capaz de dotar de una cualidad poética a la imagen, cuyo punto focal es el niño, al que la Virgen semiarrodillada contempla con arrobo. Esta pintura fue regalada en 1604 a Margarita de Austria, esposa de Felipe III por Bernardo Masqui, embajador del duque de Urbino en España.